¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos ahora en la delegación de Iztapa, esto es exactamente entre la colonia Getsemaní y lo que viene siendo el Arroyo Santo Domingo. En este lugar las autoridades municipales han llegado para tomar conocimiento acerca del hallazgo de restos mortales en el interior de un predio que se encuentra abandonado. De momento las autoridades municipales comentan que se trata de una osamenta o de restos humanos pues que fueron localizados dentro de una finca abandonada, en este caso una finca que anteriormente funcionó como centro de rehabilitación o parte de un centro de rehabilitación. Aquí al lugar han llegado elementos de seguridad pública municipal toda vez de que, pues bueno, fueron enterados por parte de unas personas que manifestaban andar en busca de un familiar que tienen ellos desaparecido. Fueron enterados que en esta zona, en este predio que mantiene las autoridades municipales que mantienen acordonado, pues bueno, habían localizado restos humanos, en este caso un cráneo o parte de un cráneo, así como parte de huesos de lo que viniera siendo un pie o una pierna y es por ello que las autoridades municipales llegaron pues a tomar conocimiento de lo sucedido. El lugar se encuentra debidamente acordonado, tal como los tiene usted aquí a la vista. Hay familiares adentro, bueno, hay una persona adentro que fue la que hizo la localización. Sospecha que puede retratarse de su familiar, sin embargo, las autoridades municipales manifiestan que serán la autoridad judicial quien venga a tomar conocimiento, se traslade esos restos mortales al servicio médico forense y sea en esa área en donde le realizan los estudios correspondientes para determinar si efectivamente se trata de la persona que están buscando o no. El caso pues es que aquí, sea o no sea el familiar de ellos, hay restos humanos en este predio abandonado que se encuentra, como le repito, a pocos metros de donde se encuentra la colonia Getsemaní y a pocos metros de donde está, hacia donde estamos apuntando ahorita la cámara, está el arroyo Santo Domingo. Este arroyo es el que cruza antes de llegar al penal de Iztapa. Y bueno, es en este predio, en este predio en donde se encuentra también un rancho que está habitado. Está habitado. Manifiestan que al parecer habría sido un perro de este rancho, el cual al meterse a esta zona, sacó un hueso y les llamó mucho la atención. Ante estos hechos, pues bueno, rápidamente dieron aviso a las autoridades municipales quienes llegaron aquí al lugar. Primero se entrevistaron con las personas que habían realizado el hallazgo. Pidieron la presencia de las autoridades municipales, se entrevistaron con los mismos y enseguida se trasladaron a este lugar, a este predio, que como tiene usted a la vista, se encuentra en completo abandono. No está hay bardas en pie, sin embargo, pues es un pequeño cuarto que se encuentra solitario. Comentan que en esta zona anteriormente era, fungía como parte de un centro de rehabilitación. De momento se desconoce pues ante qué situación se encuentran las autoridades municipales quienes han solicitado la presencia de la autoridad judicial y también han solicitado la presencia de los elementos del cuerpo de bomberos que ya han ingresado como parte del protocolo para revisar que efectivamente se trate de restos humanos. El lugar, como tiene usted aquí a la vista, se encuentra debidamente acordonado y como le repito, las autoridades municipales comentan que desconocen ante qué situación se encuentran. Se supone que a espaldas de donde se encuentra esta barda, la segunda barda que tiene usted aquí a la vista, donde está esta pileta a espaldas, ahí es donde están los restos humanos. El personal del cuerpo de bomberos ya ha ingresado y los elementos de seguridad pública municipal han dado inicio al informe policial homologado porque así lo ha ordenado el agente del Ministerio Público y porque así lo marca el protocolo legal. Un momento más, al arribo de las autoridades judiciales, ellos continuarán con las investigaciones correspondientes para trabajar en esta situación y saber ante qué situación se encuentran. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias Pebé. A esto se debe la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio acá en la zona de la delegación de Iztapa, pegado al arroyo Santo Domingo. Esto es, como le repito, a un costado de la colonia Getsemaní en la delegación de Iztapa. Los seguimos con esta imagen. Muy buenas tardes.